bueno esta es la otra empresa que trabajamos con import system, aquí pues nosotros podemos verificar todo lo que es asesorios, cargado y otros productos que se manejan en la tienda entonces para ingresar copiamos este link y aquí o lo buscamos por google también DM y ahorita lo envío también por correo y aquí ponemos el link de nuestra empresa y la contraseña se la envío por correo entonces aquí ingresamos cuando estamos aquí en la página pues vamos a la parte de compras y aquí comenzamos a ver cada uno de los productos para nosotros buscar digamos para que nos dé la búsqueda por producto por cada una de las cosas podemos darle aquí en esta lupita y nos va a abrir uno a uno todos los productos que maneja esta empresa entonces aquí por ejemplo podemos ver que maneja la parte de baterías, accesorios, la parte de parlantes, audífonos, etc. y estos son los precios, entonces aquí podemos compartir, buscar productos, las baterías también podemos buscar por un tema especial por ejemplo aquí vamos a buscar iPhone para que busque los productos con respecto a esta marca entonces sale cargador, video templado para iPhone 6 la ventaja también de esto es que nos va a decir el stock que tienen actualmente esta empresa para que no vendamos más de lo que tienen por ejemplo este tiene un stock de dos pues la idea sería no promocionar esto en nuestra página ni ofrecer tenemos estos audífonos, estos son audífonos sencillos puede ser 3781 y en estoy 42 entonces aquí podemos encontrar de verdad muchas, muchos productos con respecto a esta, cada uno de la marca y de la necesidad que tenemos nosotros tenemos cámaras de vigilancia, estamos las GoPro tenemos la cámara de espía en un momento bueno, grabación y video computación, cables, la parte de todo lo que es cableado entonces cable audio, bueno es una gama bastante amplia aquí escoge más, digamos le da una descripción más detallada de los cables, los cables HDMI, mini entonces aquí salen cada uno aquí se escoge y cuando ya pues vamos a ingresar el producto pues lo que hacemos es agregarle el carrito de compras y solicitar la compra listo, pues digamos que esto ya es más más interno pero por acá también podemos hacer la compra de una vez y solo es que lleve la autorización y nos despachan el producto entonces es bueno que de pronto miren esta página para que vean todos los productos que podemos ofrecer o que ustedes pueden cotizar y validar también aparece lo que está agotado cierto entonces si no hay stop aparece agotado con este tema este es com bueno hay unos que traen imágenes lo cual nos permite ayudarnos guiarnos un poquito más fácil con respecto al producto si entonces audífono bluetooth trípode para cámara profesional otro producto bueno ahorita que está de moda pues todo el tema de las cámaras la parte de cableado si la parte de todo lo que tiene que ver con conectividad más cableado etcétera la idea es pues que puedan ver en cada uno de los productos aquí hay más mouse los cargadores también manejan las puntas bueno esta empresa pues en realidad tiene muchos productos y pues aquí los pueden ver todos y cada uno de ellos listo espero que les haya servido este tema de esta capacitación gracias 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 Gracias.